Yo solo digo una cosa, esto que vais a ver a continuación es fruto de la insistencia de muchos de vosotros en redes sociales. Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, atentos a este vídeo porque seguro que te va a interesar muchísimo. Como os he dicho en la introducción, pues en redes sociales hace unos días publiqué una especie de stories donde hablaba de cómo tenía yo colgadas las bicicletas en mi habitación y es que la verdad que esta solución ha causado sensación, así que por eso, gracias a vuestra insistencia y al interés que ha generado el tema del soporte de las bicicletas, que ahora os lo voy a explicar a detalle, pues he decidido traer este vídeo por el canal. Esta solución que os voy a presentar a continuación es sobre todo para toda aquella gente que o bien vive en un piso pequeño o bien tiene varias bicicletas en casa que no las quiere tener por mitad de la habitación y mucho menos contempla la opción de tener que andar guardándolas o en un desván o en un garaje y sobre todo también es una opción ideal para todos aquellos que tienen pareja y que no quieren discutir con la pareja por el hecho de si tienen las bicicletas en medio de la casa o no. Más allá de esto, la solución que vengo a contaros y es sobre todo también la necesidad que yo tenía, es que es una solución ideal para todas aquellas personas que están de alquiler o bien no quieren agjerear las paredes de casa pues porque o no pueden o directamente no les apetece. Por eso en este vídeo os voy a explicar cuál es el soporte y os voy a enseñar y os voy a dar todas las pruebas y dónde lo podéis conseguir y toda la información que me estáis pidiendo como locos en redes sociales pues cómo vais a poder conseguir este soporte de bicicleta, pero antes vamos a poner un poco unos planos de estas cosas que os molan, que es como tengo configurada mi oficina, que es donde paso la mayor parte de horas de mi día. Así que dicho esto, venga, de tu planos éticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Vale, pues misterio resuelto Como veis, el soporte de bicicleta Que yo estoy utilizando es un soporte casero Del Ikea, concretamente El de la gama El Barley Como veis, cada pata cuesta 30€ En este caso yo para el montaje De mi soporte he utilizado Dos y lo que os decía Ya veis que al final es un armario Normal y corriente Solo que al final lo hemos adaptado ligeramente Para poder montar una bicicleta Tiene una altura mínima de 2,21€ Y una altura máxima de 3,50€ Con 5cm de grosor Luego los accesorios que también vamos a tener que poner Digamos que son los sujetabaldas Si es que así se pueden llamar Que digamos que necesitaremos una doble unidad Para cada una de las bicicletas En este caso sería 4 por 2€ Que serían 8€ Y ya por último Pues en este caso ya habéis visto Que yo estoy utilizando también una tabla Para poder apoyar la bicicleta Y eso es lo que sería, entre comillas Lo más caro Que ya veis que queda en 20€ Y nada, aquí os dejo también con un pequeño vídeo De lo que es el montaje de la plataforma Ya veis que es muy sencillo Esto lo hice en su día No tenía pensado hacer un vídeo Por lo cual no he podido hacer mi parte De montándolo Y evidentemente para hacer el vídeo Pues tampoco me iba a poner A hacerlo yo en casa Pero ya veis que el montaje Como la mayoría de muebles del Ikea Pues es muy sencillo Y luego yo sí que como detalle Pues he puesto Unas especies de cámaras Pues para que la bicicleta No esté en contacto directamente con el hierro Sino que esté un poco mullidito Lo podéis poner con polispam O lo podéis poner como queráis Pero bueno, a grandes rasgos Eso es el soporte Que tanto me estabais pidiendo Por redes sociales Y espero que os haya gustado Bueno, pues a grandes rasgos Ya habéis visto en qué consiste Ese soporte de bicicleta Al final ya habéis visto Que yo la longitud de banda Que he seleccionado Ha sido de 51€ Porque si no No nos entraría la bicicleta Pero bueno Esta es la solución Que ya veis que sencilla Que económica Para toda la familia Para todos los sitios Lo único Si tenéis falso techo No sé si lo podéis utilizar Porque digamos que al final Este soporte ejerce Una presión sobre el techo Que yo por lo que he podido Probarla hasta ahora Es una presión suficiente Como para que no tengas Que estar anclándola Con tirafondos al techo Que ya lo habéis visto Pero claro Si tenéis un falso techo Igual la presión Tan fuerte que hacéis Hacia el techo Y el suelo Pues es que igual la liáis ¿Sabes? Entonces eso es mejor Que lo preguntéis En algún sitio De confianza O algún profesional De Ikea O lo que sea Aviso Este vídeo No está patrocinado Ni mucho menos Por Ikea Pero simplemente Pues bueno Tenía esta problemática Que os he comentado Que no quería tener Las bicicletas Por mitad de casa Sobre todo Por evitar discusiones Con la valienta Ya sabéis Pero claro El problema es Que si las metía En mi oficina Ya habéis visto Que mi oficina No es muy grande Pues el problema Era ese Que si lo metía En mi oficina Al final me quitaba Mucho espacio Dentro de lo que es La habitabilidad El manejo El trabajo Y todas esas cosas Entonces al final Pues bueno Empecé a mirar soluciones Por Pinterest Amigos Para tema de decoración Ideas Todo ese tipo de cosas Apuntad Pinterest Hay unas ideas Fabulosas Que os van a venir De maravilla Y así no me tenéis Que dar tanto la turra Pero bueno Ya sabéis que yo Esto lo hago Encantado de la vida Así que lo dicho Espero que os haya gustado Esta solución Si queréis en un futuro Que os haga Pues un vídeo Más extenso De otro tipo De soluciones Que hay Para poder colgar Las bicicletas Con más diseño Con menos diseño Más caras O menos caras Pues bueno También me lo dejáis En los comentarios Y bueno Ya iré viendo A ver si encuentro Un hueco Para poder hacerlo O lo que sea Bueno y dicho esto Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Apoyadlo y compartidlo En vuestras redes sociales Si os ha parecido Una solución óptima Y sobre todo Suscribiros a este canal Y dejar vuestro like Así que Tú y yo nos vemos En el próximo vídeo Y mientras tanto ¡O disfruto, chavales! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!